Hoy Canarias estrena el certificado COVID para acceder a los interiores tanto de bares y restaurantes como de cines o teatros, mientras que en la comunidad valenciana la consellera de sanidad Ana Barceló ha afirmado que probablemente se llegue antes a la inmunización que a la aplicación del certificado europeo COVID para entrar a los locales hosteleros. Unas declaraciones que no sienta bien al sector de la hostelería de Alicante ya que tras las nuevas restricciones que les afecta. Una de las denuncias de este sector es que el gobierno de Chimo Puig debía tener mayor previsión y vacunar de forma masiva tal y como prometió. Seguimos en una quinta ola y seguimos con las mismas recetas. Creo que o no quieres entender el problema o es que al final lo que quieres es arruinar a todo un sector. Ya empieza a pensar lo segundo. Y luego por otro lado vamos a ver no queremos, nos parece una barbaridad ese pasaporte COVID. No queremos ninguno del sector o sea y siguen sin tenernos en cuenta. Van a sacar algo una vez más sin consultar al sector y sin ver todas las consecuencias que eso puede traer. Desde el punto de vista turístico estas nuevas restricciones junto al toque de queda en localidades como Benidorm o Alicante no son una buena estrategia turística para atraer a los visitantes. Hasta que la vacunación del rebaño como como se dice comúnmente sea una realidad hasta que llegue ese momento pues hay que construir mensajes positivos también y también es positivo cuando tú involucras al sector cuando hablas de hostelería responsable cuando cuando creas otra serie de impactos en este sentido no estamos asistiendo a eso ahora en la campaña de comunicación en general es el es el BOE o el DOJ en el caso de la Comunidad Valenciana entonces ahí no ahí no estamos asistiendo a ningún tipo de digamos de mensaje publicitario sostenido de manera positiva en lo que sí está de acuerdo con la institución autonómica es que el certificado COVID es una medida que debe ser homogénea para toda España de momento y según las últimas declaraciones de Chimo Puig y la consellera de sanidad en la comunidad la implantación del certificado COVID para poder acceder a los locales tendrá que esperar